Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén escuchándome bien. Mi nombre es Marcela Rienzo, soy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación y para todos nosotros es un gran, gran honor hoy recibirlos a tantas caras conocidas y queridas del otro lado de la pantalla. En nuestra tercer Masterclass estamos muy contentos de este ciclo que estamos pudiendo llevar adelante, que fue como un poco respuesta a varias cuestiones. Una, por supuesto, es a este aislamiento obligatorio al que estamos todos sometidos, pero también estamos cumpliendo con la posibilidad de acercar personalidades importantísimas del mundo del vino y de las bebidas a que estén cerca nuestro y a poder disfrutar de su conocimiento. Y además estamos también acercando a todos los socios de todo el país y del exterior a acercarse también a este tipo de capacitaciones. Así que estamos sumamente contentos de recibirlos otra vez y de poder continuar con este ciclo. Vamos a hacer dos o tres consideraciones que, por favor, les pido que tengan en cuenta. Los micrófonos van a estar apagados, las cámaras les solicitamos que estén encendidas, porque para los oradores es más interesante poder compartir, aunque sea la vista de ustedes. Y después que hay un chat habilitado en el que se pueden enviar preguntas hacia el administrador de la charla. Así que, bueno, le doy paso a Eugen Loria de Mendoza, que va a seguir con esta presentación. Bueno, muy bien. Gracias, Marcia. Bienvenidos. Nada, tengo el placer de presentar a dos grandes personalidades del mundo del vino. Bueno, la verdad que estamos súper contentos con esta masterclass. Nuestro primer invitado es Hans Binden-Deers, quien elabora vinos en la Patagonia, en Río Negro, propietario de Bodega Noemía, también bodega oficiante de la Asociación Argentina de Sommelier. Y nuestro segundo invitado, desde el exterior, Peter Sisek, uno de los productores más famosos de Riviera de Viro y del mundo también, por supuesto. Los dejo en manos de Matías Precioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, para que comienzo a esta masterclass. Sean todos bienvenidos. Bueno, gracias, Marce, Euge. Bienvenidos a todos, nuevamente. Y, como decían eso, es una gran alegría poder estar llevando esto acá. Hace algunas semanas, cuando empezamos a pensar estas masterclasses, hablamos con Hans, empezamos a pensar en él, como en tantas otras personas valiosas, y de ahí surgió un poco la idea de conectar a Hans con su primo, que, dicho sea de paso, es una de las personalidades más famosas del mundo del vino, con un vino tan emblemático y una leyenda como Spine. Así que la idea de hoy es hacer una charla, entre ellos dos, donde yo, de alguna manera, voy a hacer algunas preguntas, y cada uno va a poder responder, e inclusive interactuar entre ellos dos. A veces coincidiendo, a veces no, y eso creo que va a ser lo más rico de esta charla. Así que, bueno, empezando y considerando que muchos ya los conocemos, y seguramente al final del día de hoy los vamos a conocer un poco más, la idea, o la primera pregunta era contarles al resto, o preguntarles a ustedes, cuál es su historia familiar, o sea, siendo primos como son, cuál fue el camino que recorrieron cada uno, y sobre todo de qué forma interactuaron ustedes en el mundo profesional. ¿Puedo decir una cosa primero? Por supuesto. Porque, claro, yo soy el que viene fuera de la familia, porque la familia realmente es de Hans, porque todo viene del padre de Hans, Peter Binding, que es un poco el dinosaurio en todo esto, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría saber de Hans, cuando yo vino a Bordeaux en los años 83, viviendo con vosotros un año y tal, que yo vino como una especie de gilipolle por ahí, y decía, ¿qué era yo? Bueno, una cosa, digamos, porque, claro, yo sé que después, como yo tengo una un poco más adelantado de edad que Hans, yo empezó antes, ¿no? Y Hans, cuando yo he conocido a Hans, Hans quería ser diseñador, quería ser dibujante, hacía cosas muy bonitas y tal, y ahora ha acabado de ser vinerero en Argentina, que es un viaje muy bonito también. Pero, claro, todo es muy importante alrededor del padre de Hans, el tío Peter Binding, que para mí es una de las personas más importantes que he conocido en mi vida. Sí. Yo, con... Bueno, con... Hi, Peter. Gracias, Peter, para estar con nosotros, porque está siempre muy ocupado. Sí, todo empezó con el papá, con mi padre, Peter, que sería divertido. Yo te voy a llamar Peng, ¿no? Así estamos... Si puedes contar la historia. ¿Por qué Pengus? Sí, exactamente. Sí, eso es. Pero sí, empezó con papá, y yo me recuerdo... Es un poco... Yo pienso que... Decime si es verdad o no, Peter, pero pienso que mi padre fue un mentor, porque todavía es un mentor para Peter, y Peter es un mentor para mí. Entonces, como una descendencia, una secuencia, ¿no? Un poco familiar, y es así, ¿no? Así es, así es. Y es... Por eso es una historia muy bonita también. Sí. En eso es decir, porque ha sido un constante inspiración generacional, ¿no? De generaciones a generaciones y tal. Y nada, ahí estamos. Eso es el tema. Repartido por el mundo. Muy bien. Bueno, metiéndonos un poco a nivel de vinos, los dos llegaron a regiones de donde no eran nativos. Peter llegó en los 90, a Rivera del Duero, con la famosa Hacienda Monasterio. Hans hizo lo propio con Humberto Canale, en aquel momento, y después empezando su propio proyecto. Y la pregunta era un poco, siendo que hoy son las referencias indiscutidas de los lugares donde elaboran vino, ¿cuáles fueron los pros y contras que ustedes encontraron al no ser nativos de esos lugares? Vale. Empiezas tú, Hans, por favor. Bueno, yo pienso que la... 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 la contras no... no encontré mucha contra en realidad, porque la zona de Patagonia es bastante... es una zona relativamente nueva, ¿no? No es que hay una historia de mil años o... entonces no fue... no tuvo que, ¿cómo se dice? hacer un camino o forzarme un camino en todas las tradiciones locales o etcétera, etcétera. Pudo adaptarme bastante fácilmente, ágilmente en la zona. Además, yo pienso que también es en el sangre Peter, mi padre, yo, que... que somos intrépides, No tenemos miedo de ir en cualquier lado. ¿Dónde vamos? Nos sentimos en casa, ¿no? También, yo pienso que muchas veces por respecto también de dónde somos, ¿no? Entonces, eh... lo contrario de no ser nativo, yo pienso que acá no, no me ha afectado tanto en el sentido personal y acá también en la zona, la historia de Vitivinícola era casi morriente, ¿no? casi a su fin, un poco de su extinción cuando llegué al 98. Entonces, hizo parte un poco de una, no sé, un reinvento, una renaissance o algo en la zona. Entonces, todo ese tradicionalismo no era algo pesante para mí acá. en tu caso, Peter, ¿cómo fue esa llegada? Sí, no sé, yo bajé a... yo bajé a Rivera del Duero en el año 90, yo me recuerdo que fue el 29 de junio, curiosamente que era el día de San Pedro, que es sin nombre, pero eso no tenía, era por casualidad. y me encontré una cosa muy curiosa porque era como entrar en un... como si fuera una película de... de... ¿no? Digamos... ¿Cómo es? Absolutamente, digamos, me encontré un paisaje que yo nunca había conocido. Yo conocía España porque mis abuelos vivían en la parte digamos, verde de España, que es el... el... el noreste de España. Hoy en día le quieren llamarle Cataluña, pero bueno, más o menos, sin ser político, pero bueno, ahí está es una zona al lado del mar y tal y ahí ahí yo pasé toda mi infancia. Era una España muy distinta, ¿no? Al interior seco, el páramo, el páramo que es un poco como a las pampas huesos, ¿no? Digamos. Y es un sitio que yo le llamo el mar, el mar de Castilla. El mar que está muy lejos de todo y eso fue brutal porque vino de Bordeos verde todos los viñedos súper bonitos, súper cuidado, todo tal. Y vino a una zona que era un poco caótica, caos y tal. Y me quedo con esa sensación, ¿no? De que joder, aquí aquí es fácil hacer algo, ¿no? Porque está todo tan descuidado que arreglar un poco todo eso no va a ser muy difícil. pero claro, lo bonito de esta experiencia, de este pensamiento, de esta visión primaria, un poco soberbio incluso, viniendo de fuera, cuando tú he vivido aquí ya casi 30 años como ahora, tú entiendes las cosas que eran como eran, de por qué son así. pero aún así no es para decir que estaba todo bien, muy lejos. Pero, como yo era el nuevo curioso, yo vino a Peña Fiel que es un poco el centro de, bueno, eso se puede discutir, pero bueno, más o menos el centro, uno de los grandes pueblos que hay en Rivera, 3.000 personas, ¿no? Enorme. Yo fuera un poco el nuevo historia y rápidamente, como yo no hablaba, yo vino de Francia, siendo de la Néz y tal, yo no hablaba castellano o yo pedí unas cervezas por favor, Y todo eso, pero un poco más. Y rápidamente encontré un tío que vivía enfrente del hotel donde yo estaba, que había estado en Víctor, que había estado yo no sé por qué, pero había estado viviendo 10 años en Australia. Entonces, él hablaba inglés. Entonces, actuó de traducción mío en las primeras semanas ahí de locura que yo no sabía nada. Y poco a poco, me hizo muy rápidamente, me hizo amigo del encargado de viñedo de Vega, Cecilia, el cangrejillo, como le llamamos, el Luis este, y que ya no está, ya está en su casa y tal, pero en este me ayudó muchísimo porque él quería aprender de mí. Fue una cosa muy bonito porque él pensaba que ahí viene Peter Sissing que es Francia y tiene que saber muchísimo. Entonces, yo tenía muchísima ayuda al principio. También Tomás Justigo, un grandísimo señor que era el fundador con Inversol, pero el alma madre de lo que es Pago Correjas hoy en día. Él ya ha iniciado su propio proyecto, que me alegro mucho por él. No sé, había mucha gente que me ayudó muchísimo. Entonces, yo encontré una zona que estaba un poco en desastre todo, pero con una gente maravillosa. Muy buena gente y es lo que es todavía aquí en Rivera. Evidentemente, ha cambiado mucho en los últimos 30 años. No tenemos el mismo contacto de cercanía. En ese momento cuando yo vino había 60 bodegas en Rivera, 60. Ahora hay más que casi cercano a 400. Y yo, cada día hay una bodega nueva y yo no conozco todos. Bueno, es distinto, pero un éxito. Pero, 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 ahí estamos. Muy bien. Y como, tomando esto que decíamos, ¿cómo era el vino o el mundo del vino en la década del 90? En esos momentos donde ustedes llegaron y de alguna manera, bueno, vos, vos, Peter, en el 95 con ese arranque de la bodega, Hans unos años después, ¿cómo era ese mundo del vino en ese momento y cómo es ahora? O sea, ¿qué cosas creen que se han mantenido similares y cuáles creen que realmente han cambiado considerablemente? ¿Hans? ¿O yo? ¿Quién? Bye, 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 Peter. Bye, bye, bye. You go. Bueno, entonces, en Rivera, cuando yo vino a Rivera, en 90, había 9000 hectáreas de viñedo, ¿vale? 60% de este viñedo era viñedo con más de 50 años de edad. Hoy en día, entonces, estos 60% más o menos del viñedo que era viejo, hoy en día, por éxito, como se puede decir, hemos duplicado o más que duplicado la superficie del viñedo en Rivera, hoy en día estamos en 22.000 hectáreas, pero, con la desgracia es que se ha arrancado un montón de viñedo viejo, hoy en día estamos con 2.000 hectáreas, un 10% del viñedo total, que tiene más que 50 años. Y eso, entonces, yo creo que tú puedes hacer una lectura semejante en Bordeos, u otros sitios donde se ha replantado mucho, en Bordeos se ha replantado muchísimo, pero, a diferencia de Bordeos, a Rivera es que el viñedo viejo en Rivera representaba la elección historial de los buenos sitios, significando que si un viñedo había sobrevido 50 años era porque estaba en el buen sitio. Hoy en día hay muchos de los hectáreas que se ha plantado se ha plantado en zonas marginales, zonas que nunca han sido viñedos históricamente por una razón, porque se hiela o porque se graniza o porque se encuentran más cosas. Ahora pasa lo mismo en Bordeos. Toda la zona, hace cuatro días hubo una granizada, sí, una granizada enorme en Bordeos y otra vez ha vuelto a caer una grandísima parte de Anto de Mea que es la zona Anto de Mea entre los dos ríos y y que yo cuando yo estaba viviendo en Bordeos ahí en 80 esos ríos no estaban ni siquiera plantados. Eran todo maizales, trigo, tal, tal, tal. Y ahora se ha plantado en los últimos, ahora hay 120.000 hectáreas en Bordeos pero yo estoy convencido de que estos 120.000 hectáreas que hay en Bordeos ahora mismo, al amor, 80.000 hectáreas pueden ser los que son buenos, el resto son cosas que se ha plantado porque era un negocio que tal, se puede hacer un bien y tal, pero constantemente si no se hiela se graniza y tal y esos pobresones estos que están ahí que otra vez se ha granizado y que va a perder su y van al carajo porque no puede soportar que no tienen ya año tras año. Entonces yo digo que la importancia de y por eso pongo la importancia en los viñidos viejos porque son las identificaciones de los suelos que son adecuados para hacer un bien porque no graniza habitualmente porque no hiela habitualmente todas esas cosas prácticas que los los tíos que tenían que sobrevivir diariamente sabían nosotros que somos tan listos y pensamos que somos tan la hostia se planta donde nosotros apetecemos en Rivera se compran muchas fincas que eran fincas agrícolas porque la gente ha venido con mucho dinero para comprar fincas vamos a comprar 200 hectáreas de plata alvinia 200 hectáreas porque 200 hectáreas es más o menos un millón de botellas y en todos los exces estos era un gran proyecto era un millón de botellas es una puta mierda lo siento mi palabra pero es así y eso no puede nunca puede ser puede ser bien para hacer un vino zumo de uva pero no es un gran vino pero yo entiendo que el vino también tiene que ser algo también honestamente que se toma y no tiene que ser todo o sea la tour o la fit o noemia o vino tal pero pero joder es que en España hoy en día tenemos todavía el vinido más grande del mundo y hay muchas zonas que son muy buenas que pueden hacer un vino recolectando vinido viejo es lo que estamos haciendo con el proyecto de PSI donde estamos intentando ayudar a los viticultores que se ha quedado para decirlo así con el vinido viejo nosotros estamos ayudándole a mantener el vinido viejo si el vinido viejo da la mitad o menos de rendimiento que un vinido moderno tenemos que pagarle el doble o más para que ellos mantienen las cosas el gran problema es que muchos de esos son los abuelos que son ya 70 80 y si no va por tal o por la corona o lo que sea es dramático sus hijos viven en Burgos viven o en Bilbao y no quieren ocuparse de la viña nosotros tenemos que ayudarle para sobrevivir este vida romántica que es una viña también una viña de un abuelo es muy romántico eso no tenemos que olvidar nunca y tenemos que salvar la viña tenemos que salvar la viña de los hijos para que los nietos puedan aprovechar la viña del abuelo es nuestra idea Hans en tu caso si si yo estoy yo pienso que en los noventas es cuando empezó bueno en Europa especialmente empezó la época de los supermercados no había toda una ola de de más de wine que compraban vino por los supermercados eran empleados para estos supermercados y y ahí empezamos a encontrar no sé si te recuerdas Peter en Bordeaux a Leclerc o cualquier supermercado se encontraba la fita en la en la en la góndola o sea empezaba a encontrar vinos de todo tipo en la góndola y y después pasó a los 2000 que eso empezó a a filtrarse un poco y ahí salieron mucho más en fuerza los wine critics ¿no? los 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 vino de puntajes lo que estaba un poco a caballo ¿no? entre los 90 y los 2000 pienso que hoy en día hay una vuelta un poco al individualismo y menos al protocol yo pienso que hay muchos de los jóvenes de hoy están están buscando entender más dónde son por qué son etcétera etcétera ahí veo varios cambios en ese sentido se ha quedado sin Hans si ahí está no me parece que la hola si se escuchó Hans en un momento se frisó la imagen simplemente perfecto y a ver retomo algo de lo que de lo que mencionaba antes Peter que es este tema de la viña vieja digo hasta dónde influye una viña vieja y en definitiva por qué una viña vieja vale la pena para ser un vino del nivel de lo que estamos hablando Peter vale yo para volver a lo que yo le dijo antes la viña vieja en sí no es tan importante para mí la viña vieja es más el significado que tiene de que ha sobrevivido en el tiempo es cierto que sí que una viña vieja en el sitio perfecto muy bien cuidado y tal tiene un avantaje a las cepas jóvenes pero también tengo que decir una cosa yo últimamente en los últimos par de años yo he ido plantando viña mía nueva pero en el sentido de los viejos sustanzas es plantar el raíz que desgraciadamente tenemos que hacer todavía por la filoxera tenemos que plantar una raíz pero claro la elección el raíz que tú eliges es muy importante todo el mundo aquí en Rivera ha plantado el Richter 110 que es un hijo de puta de producción pero aguanta muy bien la sequía y tal pero es muy curioso todo el mundo planta 110 Richter porque aguanta bien la sequía pero riega por encima ¿no? ¿por qué plantáis el Richter este? si vais a regar por lo menos ponéis una unriparia una cosa buena tal de calidad no automáticamente gente no piensa es que yo no sé es que gente son muy automáticos algunos de esos ¿no? entonces bueno como que total entonces nosotros hemos vuelto a riparia por ejemplo a riparia pura riparia de lo que se plantó después la filoxera después del gran desastre de la filoxera entonces estaba la riparia que era si no había demasiado cal la riparia funciona muy bien es muy curioso que todos los raíces que se ha sacado digamos que era resistente a la filoxera que vino de Estados Unidos el gran problema es que toda la vid natural para decirlo así en Estados Unidos está siempre en suelos que son suelos minerales granitos y tal y claro no sé soporta bastante mal la calcárea el vin vin la vinifera la europea de todos los grandes cepas que tenemos históricamente siempre casi siempre no siempre 100% pero en la gran mayoría borgoña bordeos champán ¿verdad? es todo el suelo caliza y la vinifera va de puta madre caliza pero con el raíz que viene de Estados Unidos que está sobrevivido de la puta filoxera ahí tú puedes utilizarla como un vector por eso tenemos este gran problema aquí ahora mismo no hay no hay solución yo siempre me he cuestionado mucho ¿por qué nadie como era tan fácil poner un americano y luego injectar sobre ello hemos dejado de investigar ¿por qué no hemos encontrado buscando una manera de realmente volver a poner indirecto es una cosa que a mí todavía estoy muy y esto ha dado un lugar a los vibristas y tal muchos de los problemas que tenemos hoy en día de enfermedades en la viña y tal de enfermedades en madera y tal viene del vivero no viene de otra cosa yo tenía la grandísima suerte por decir así que cuando yo vino a Hacienda Monasterio en el año 90 yo tenía 240.000 plantas plantado en raíz sin injectar yo era un tío simple yo no tenía ni puta y decía ¿cómo tú vas a convertir una viña ahora a injectar? menos mal que me ha ayudado muchísimo porque ellos estaban injectando en campo ellos tenía un equipo fantástico que todavía nosotros estamos utilizando lo que quedan de ellos injectando en la viña nosotros hemos trabajado con ellos ya 30 años te quedan dos tíos ahora que tiene ya 78 hay 81 y 70 otros y quedan chavales cuando cuando invitamos pero sigue trabajando con nosotros yo tenía que cuando empezó la corona y estuvimos ahí injectando en campo y no llegamos a terminar el trabajo yo tenía que mandarle a casa y hoy viene de Barajos en el sur de España en Extremadura yo tenía que por obligación tenía que mandarle antes que había terminado el trabajo yo tenía que mirar por favor volvés el año que viene claro y ahí espero que sí que podés volver pero bueno yo me he perdido en mi discurso quería retomar algo que dijiste respecto al riego cómo es el uso del riego porque digo está está legalizado no digamos se puede usar no se puede usar en digamos en todo lo que es es oficialmente en esta Europa el riego está prohibido exacto que me parece de puta madre a mí el riego a mí no me gusta nada estoy en todos los sentidos estoy completamente opuesto al riego porque me parece digamos la vid es una planta de secrano no se puede regar si tú tienes que regar tu viña es porque estás en el mal sitio punto y está un poco relacionado con lo que decías de la vid vieja o sea si esa vida aguantó ahí es porque evidentemente hizo algo esas condiciones esos viñedos que se plantó hace 100 años y después la filoxera y tal y tal y tal que ha sobrevivido hasta ahora nunca ha sido regado porque con esa hora vamos a plantar una viña al lado y regarlo es que es absurdo y es lo que están haciendo aquí en Rivera ahora mismo y estoy en contra no me corta para nada para decirlo me parece una vergüenza una vergüenza porque a los fines legales si uno regara perdería la condición de DO o la condición que tenga no, no ahora aquí todo el mundo puede regar regar aquí oficialmente yo creo que ellos le han pasado las cosas políticamente como si fuera un experimento a la verdad no sé como le hace para saltar de que desde Bruselas no se puede regar una viña en Europa pero bueno ahí está Hans tú no riego no tú riego riego no sí 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 es muy diferente acá mira la Patagonia porque nunca viniste Peter tenés que venir un día lo siento mucho sí sí porque además sos el padrino de la bodega entonces malo malo lo reconozco yo siempre yo siempre voy hacia Corona centro escucha acá bueno yo pensé la viña vieja igual que Peter en realidad es sentido común que si la viña sobrevivió donde está obviamente el lugar o el sitio es correcto después lo que yo pensé a Noemía lo que me llamó mucho la atención o acá en Patagonia fue que eran todo pie franco no no con injerto o American rootstock porto injerto americano eso me llamó mucho la atención porque así el viñero de Noemía por ejemplo o de Roberto cada planta es genéticamente diferente es todo más alto y ese fue un punto de interés el riego sí acá estamos mira literalmente 500 kilómetros al este de los Andes y otro 500 kilómetros al oeste del Atlántico mil kilómetros al norte no dos mil kilómetros casi al norte de Ushuaia o Tierra del Fuego y mil kilómetros sur de Buenos Aires en el medio de un desierto literalmente como la tundra ¿no? el valle del río negro existe porque era un glaciar después hecho río y ahora tiene un río igual importante porque son dos mil metros cúbicos por segundo de agua y toda esta agua fluje directamente de los Andes ¿no? ¿no es cierto? y se tira en el Atlántico es mucha agua un poco el principio de la agricultura o la fruticultura porque aquí no hay que olvidarse que el valle es muy famoso por sus peras y manzanas la manera de hacerlo sobrevivir este territorio fluvial decimos porque es un suelo fluvial era de regar con todo un sistema de canalitos que hizo el ingeniero Chipoletti por manta riego a manta por manta exacto exacto y esto está perfecto yo pensé que hay que pensar que es muy diferente el modelo que tenemos acá que el modelo europeo ¿no? y eso justamente lo que me lo que me interese a mí porque si obviamente si quiero hacer un vino como Europa me quedo en Europa ¿no? esto me interesó mucho esta manera diferente de hacer las cosas lo que lo que me dio cuenta después de todo ahora son casi 20 años ¿no? que estoy acá es que lo principalmente los nutrientes que vienen a a a ayudar a todos sobrevivir en este oasis decimos en medio de la son los nutrientes minerales del agua ¿no? ¿no es cierto? el agua de los angeles es más mineral de esto porque en realidad no son agua de lagos ¿no? hay muchos lagos en la cordillera que es cercana a nosotros y toda el agua proviene de ahí entonces agua puramente mineral este te da a los suelos muy pobres que tenemos ¿no? muy muy pobres porque son aluviales los suelos suelos aluviales sí 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 y con eso a la fin yo pienso que lo que estamos haciendo nosotros a la bodega como por ejemplo hay una cosa también ¿no? tenemos te lo he dicho el otro día son cinco meses que no llueve nada ¿no? entonces bueno las plantas tienen que sobrevivir de una manera o de otra pero pero digo eso que antes cuando llegué en la zona la gente local regaba hasta veinte veces al año ¿no? veinte veces amando y pero sabemos por qué porque todos quieren producción ¿no? era la la palabra clave era producción producción y hoy en día nosotros no queremos queremos que la planta trabaje un poco más el tema es que no llueve la raíz de en nuestro campo por lo menos llegan a un metro ochenta ¿no? de profundidad de profundidad la viña vieja por supuesto después hay un espacio de más o menos diez quince centímetros a donde la raíz se para porque ahí encuentran la napa freática pero ¿cómo sabe? eso es el problema de los palus en bordeos ¿eh? de los palus sí exactamente porque después hay el salitre ahí también ¿viste? y entonces si tienes salitres también hay que lavarlo un poco pero pero te voy a terminar ahora desde que bueno nosotros somos orgánicos desde 2006 después fuimos bio certificado pero no somos más después te digo por qué pero bueno estamos trabajando mucho los suelos acá estamos dando mucha vida porque cuando llegué a la zona mi primera cosa que hizo es hacer sufrir la viña hacer raleo todo lo que aprendí en Europa ¿no? toda mi noción europea era lo lo la y era un desastre termine con uva seca con no era horrible todo hoy en día me me dio cuenta que es un lugar tan extremo tan extremo tan seco sabe que la humedad máxima es 30% que hay que ayudar los suelos hay que tener suelos vivos mucho suelo y este hace toda la retención hídrica ayuda etcétera etcétera hoy en día regamos dos veces al año la primera porque por la helada porque tenemos heladas extremamente fuerte es el problema más importante que tenemos acá en la zona son las heladas y el primer riego lo tenemos que hacer en septiembre que más o menos similar a septiembre no perdón como sería en en Europa abril no por ahí marzo que ahí llegan las las heladas muy fuerte no que y poniendo un riego mantener mantener la diferencia de temperatura y mantener pero manejamos a bajar a todo riesgo al año no más perfecto y bueno a ver retomando algo que mencionabas por ahí Hans como o sea a ver entiendo que Peter practica la agricultura biodinámica aproximadamente desde el año 2000 sino de antes y vos Hans mencionaste por ahí que habías tenido la certificación alrededor del 2006 después no la tuviste ¿cómo es su interpretación o su relación con todo lo que es lo orgánico y lo biodinámico y directamente relacionado a eso qué opinión tienen de lo que son las certificaciones antes yo puedo arrancar aquí o lo voy a decir lo mío porque va a ser más corto va a ser más corto porque tengo menos experiencia va a ser más corto orgánico somos todavía y certificado en el viñedo fue natural porque en la zona no hay plagas no hacemos ningún tratamiento a la viña no se falta es naturalmente orgánico la biodinámica lo paramos en 2014 con Demeter paramos porque no éramos convencidos que estábamos haciendo el buen trabajo hoy en día estamos haciendo mucho trabajo de probar a equilibrar nuestro viñedo estamos trabajando mucho todos los suelos y entender dónde somos por qué es etcétera etcétera para poder volver a la bio en el futuro pero yo me sentía que me estaba mintiendo a mí mismo éramos certificados pero para mí era una mentira porque no veía alguna diferencia pero yo no pensé que lo hacíamos con suficiente intelecto entendimiento de dónde somos píter bueno ahí bueno yo dedicar uno yo no soy yo soy absolutamente viviendo bio total digamos pero no me siento formar parte del resto del resto de los bios por decirlo así soy un poco el bicho raro en eso porque hago la verdad encontro un montón de gente que dice que está haciendo todo y mucha gente no está haciendo nada más que para mí francamente no quiero clasificar a gente en ese sentido pero bueno una de las cosas grandes de Steiner que era un filósofo y no era un agricultor ¿no? entonces él tenía un discurso en 24 el año antes que murió era muy final de su época y tal y entonces toda la asociación biodinámica antroposófico ¿no? que es mucho más importante que la biodinámica pero unas cosas que realmente donde él curiosamente ha tenido mucho éxito sin saberlo porque murió es que es a través de la biodinámica es una cosa que Cardia está demostrando una cierta cosa que mucha gente no sabe ni realmente por qué y tal pero bueno hay mucho fantasía mucho gilipollez mucho mierda la mente entonces la biodinámica es importante o no es importante no lo sé la importancia que tiene la biodinámica de mi punto de vista es que está estimulando la vida de los suelos o sea a través del 500 que es caca en el cuerno todo eso yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en Dinamarca en los años 80 por año 85 y tal en una niña preciosa que era biodinámica ¿no? todo el mundo estaba riendo los biodinámicos y eran todos hippies y todo y tal pero este tía era muy guapo y entonces un día yo decía bueno explícame yo sabía que era biodinámica explícame un poco cómo ligarla no me llegó a ligarla porque era suficientemente inteligente para no ligarse con gilipollez conmigo pero bueno me enseñó muchas cosas me explicó muchas cosas sobre la biodinámica que me quedó enganchado y luego cuando yo vi yo me recuerdo uno de los mejores vinos que yo he probado y una de las cosas que más me ha afectado fue una curiosamente hablando de del diablo hoy día ¿no? todo el mundo de Parker y tal Parker escribió en el año 94 o 5 no me recuerdo exactamente cuando una crítica sobre los vinos de L'Aloubis Loura de su añada 93 que fue un año para ella absolutamente un desastre porque cosechó 9 hectolitros por hectárea porque tenía milio porque era todo un desastre su jefe de cultura se fue porque estaba en contra ella insistió que tenemos que hacer las cosas biodinámicamente un desastre pero los vinos son absolutamente sigue siendo hoy en día vinos en un año muy complicado en 93 en Borgonia sigue siendo una referencia enorme lo que ella decía yo me quedo tantísimo inspirado con la 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 locura ¿no? la 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 de que una tía que estaba aceptando no hay no hay un desastre por hectárea como la norma porque es que le voy a hacer este 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 locura ¿no? es lo que me me ayudó mucho a tomar la decisión de hacer un vino como Pingu que era un vino de muchos tiempos era muy extremo también entonces vino de ahí lo digo nací con la consecuencia de la aceptación de la luz y su biodinámica y su su negación de bajar los brazos cuando su jefe de vilcultura decía pero usted maram estás matando su viña y tal y la tía insistía que no vamos a tratar no vamos a tratar vamos a dejar las cosas y venimos muy poco pero sacó unos vinos que yo creo que hoy en día todavía son una prueba de que su locura para llamarla así que su su fanatismo normalmente a mí no me gusta el fanatismo pero ahí sí que fue muy importante nosotros estamos haciendo ahora una biodinámica buena suave inteligente donde estamos consiguiendo tener una vida en el suelo que es muy importante tenemos hace un par de años un estudio muy importante que nos hizo una empresa de Estados Unidos que sacó muestras de nuestros suelos junto con muchos suelos de California de Bordeaux y tal y constantemente los suelos nuestros en variedad de micropio de vida biológica que era absolutamente increíblemente por encima de muchos otros muestras ¿qué significa eso? no lo sé pero para mí la naturaleza es vida es vida si tú tienes un viñedo que no tiene vida porque tú estás sufratándole regándole o lo que sea Hans no quiero ir en contra de eso matando la vida y eso no puede nunca ser bueno para mí lo más importante del mundo es mirar los bosques los grandísimos bosques están en todo el mundo los amazonas la hostia tal que vive perfectamente si no se corta la gente tonto que somos estos bosques viven solos sin 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 basura sin nada tal funciona perfectamente porque hay un equilibrio evidentemente un viñedo no es un bosque es un plantación no es un plantaje pero joder tenemos que dejarnos esperar en lo que es el bosque y hacer el viñedo más boscamente posible es lo que a mí me gusta es como trabajamos por eso tenemos la finca la granja entonces todo lo que estamos alimentando nuestra viña nuestra está con la basura de nuestras vacas tenemos las vacas estamos haciendo con nuestras vacas una basura que es sobresalente la mejor basura del puta mundo yo quiero ser sobresalente en basura también el vino y también en queso en 50.000 cosas yo veo el proyecto nuestro no es únicamente hacer un vino es hacer una cosa mucho más amplio una entidad amplia que era curiosamente la idea de Steiner en su idea que él decía que una finca tiene que ser una entidad tiene que ser un entero ¿alguno de los dos tuvo experiencia con consultores biodinámicos o todo lo que aprendieron fue con con lectura de su parte con interpretación de viñedos con prueba los dos yo fui yo fui yo fui yo fui a Dorna que es el centro un poco de este en el mismo estuve ahí dos cursos ahí muy importante de duración de un mes y tal y luego leyendo mucha lectura mucha inspiración y luego trabajando nosotros trabajamos con que murió Vicente este abraza a su hijo pero para mí ahora mismo son los mejores consultores y tal un poco que tiene una visión de la biodinámica que me gusta mucho pero bueno hay interpretaciones hay gente que 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 ve en muchas maneras ¿no? es como como es decir Steiner digamos Steiner no era no era agricultor y unos impulsos basados en el en el buena observación ¿no? yo creo que eso es lo la observación empírica el no sé tanto los Steiner siempre muy inspirado de Goethe ¿no? Goethe por ejemplo que era otro observador empírico de las cosas de entre la la creación y la lo real ¿no? la naturaleza y la la creación Goethe era un grandísimo personaje en el sentido de que veía la creación este este tenía la grandísima suerte de saltar todo lo religioso ¿no? que todo el mundo estamos ahí no todo el mundo pero con algunos de nosotros en la región la cosa estaba tan metido en lo que era la creación que la creación como era creador de los grandes él estaba al par con el Dios sin ser soberbio y nada y él veía las cosas en la creación y la creación es lo que es si nosotros entendemos y aceptemos que la creación es lo más interesante del ser humano también nosotros podemos formar parte de este de este mundo tan maravilloso y tan astrisoso ahora mismo también porque estamos ahora con este corona que demuestra que nosotros no somos más que lo que nos deja ser un virus ¿no? Peter vos ahí mencionabas al pasar que te consideras un bicho raro dentro de la de la biodinamia ¿por qué lo decías? No es un poco lo que he dicho antes porque ahora hay todo el mundo hay todos los los yo digo porque yo soy en el fondo yo soy una persona bastante conservator y tal no soy no soy el hippie ¿no? el hippie guay esto no hay porque hoy en día todos los que son biodinámicos son ahí todo ahí pereflautas como llamamos aquí en en España ¿no? que son ahí un tipo me parece de puta madre no quiero entrar en eso ¿no? pero muchas veces los que dicen que la biodinámica es que la biodinámica necesita un montón de disciplina eso no es mira la vida y en la naturaleza es muy amplio es muy libre pero es muy estricto la naturaleza deja vivir o mata hoy en día estamos con un mundo que todo pero bueno una filosofía mía ¿no? pero hay mucha gente que no tiene para mí la suficiente humildad hacia lo que es la naturaleza y hablando ahora mismo por ejemplo de la corona aviso es un poco eso ¿no? que todo el mundo piensa que se puede seguir viviendo como que no había pasado nada y a ver cuando pasa eso pues estamos enfrente de una cosa muy grave nos vamos a pasar tal pero pero hasta los políticos hoy en día yo no creo que son suficientemente humildes hacia un desafío de la naturaleza que tiene un montón de fuerza que va a llevar por delante un montón de gente de una cosa si no respectamos las reglas de la naturaleza y eso es biodinámico y todo es decir no morimos eso es la puta consecuencia de la vida es que morimos es muy duro pero es verdad Hans ¿vos por ahí tienes algo? sí una pregunta toma la vida hombre Peter tú estás estás certificado ¿no? Bio ¿estás certificado? sí sí estoy certificado desde 2010 ¿por qué? ¿por qué? no te voy a decir claramente porque yo yo soy certificado porque yo cumplía con todo era evidente entonces yo estaba mucho tiempo en contra del certificado porque no me parece muy tal es un coñazo y tal gente pero me di cuenta que había un montón de gente que decía que eran o que son biodinámicos y tal que no son certificables y nosotros éramos certificables vamos a tomar las consecuencias y con nosotros estamos haciendo las cosas como dios madre como dios manda entonces vamos a ser certificados nos pusimos hoy en día en España ahora mismo lo que es el organismo de Deméter digamos bueno como el gobierno como todo es un desastre o sea hay un crisis entonces ahora mismo lo que es la clasificadora de la cosa de tal de Metter en España no existe no existe porque hay una guerra entre el poder el que quiere ser un montón de mierda que hay pero nosotros sí que somos clasificados y todo entonces a mí no me no me no yo no las cosas la guerra que tiene en el certificador en España ahora mismo es que hay un grupo muy grande de unos vamos a llamarle medio cínicos porque claro la certificación en sí ¿qué es? es nada más cumplidor de unos requisitos si tú haces eso tacatín tacatán tacatán tú puedes ser clasificado pero eso no significa nada que tú entiendes el mensaje más profundo de las cosas y ahí estamos el que quiere ser presidente ahora mismo el tema que tenemos en España ahora mismo es un tío que vende un millón o un millón y medio de botellas todo certificado piridinámicamente y es un tío que no es piridinámico es cumplidor de los requisitos ¿me entiendes o no? sí total una cosa que es su adversor hay una niña que quiere ser la presidenta que es mucho más filosófica mucho más tal 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 pero que es una niña francamente no voy a entrar en eso pero no no pito entonces usted entre el duro y yo digo el duro también el monera y la tía que quiere ser mucho más ay que es un mundo muy bonito las flores las cosas joder mira me importa un carajo yo sigo haciendo lo que hago porque lo hago porque yo sé mira el 500 para mí es absolutamente una maravilla es una maravilla yo he conocido desde que yo fui al colegio en el colegio agrónomo en Dinamarca que que todo el mundo se queda sorprendido la cantidad de bacterias la la constracción de bacterias y todo y bacterias y fungos y mierda eso que hay en la caca de metido en el encuerno enterado en el aquí en Europa en noviembre y luego sacado en marzo es que es irreversible no se puede reproducir esto en un laboratorio es que algo hay raro todavía ahora mismo no hay una explicación porque es así pero es así y joder nosotros estamos miré yo estamos tirando aquí tenemos aquí un jardín aquí enfrente el centro nuestro aquí donde estamos donde estamos tirando el 510 es que no ha recibido nunca un abono no es absolutamente una maravilla comparado con el resto de lo que hay aquí que es el monte natural el centro sí que tiene cosas tiene power tiene power y es lo que lo quiero decir más que eso bueno hay muchísimas preguntas la verdad la gente me parece que está muy metida con este tema porque además es un tema muy actual en Argentina en el mundo en general pero en Argentina así que es muy interesante ver como ustedes también que lo empezaron en un momento que no era moda justamente tiene un supuesto muy sólido hoy también tomando lo que vos decías está más difuso quién lo hace por qué y demás después vamos a hablar un poco del vino que estás tomando Peter si está de acuerdo Hans quería decir algo sí voy a apoyar lo que dice Peter sobre la certificación Demeter todo eso el tema que nosotros a mí personalmente me era difícil de entender cómo podía certificar algo holístico ¿no? porque toda la noción o la filosofía de Steiner cómo lo certificas pero como dice Peter exactamente si hay criterio para seguir lo que nosotros la experiencia de que vivimos con la certificadora que no voy a mencionar es que bueno es que había mucha por ejemplo no se podía agregar tanto compost no se podía hacer esto no se podía hacer esto y eran reglas basadas sobre una 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 entidad alemana ¿no? que desarrolla mucho en Europa acá en la Patagonia casi nada de todo lo que no las condiciones que no daban eran buenas por nuestro viñedo por ejemplo nos decían cinco cinco mil cinco toneladas o cinco mil kilos máximo de compost ok no de guano de compost por hectárea nosotros con el clima que hace acá con el extrema estamos en latitud 39 no no imagínate es muy el sur en el hemisferio sur esto es como poner polvo arriba de la tierra no se seca enseguido lo enteras y no te va a hacer mucho no no ayuda en nada en realidad acá tener que poner quince veinte mil veinte toneladas o quince o veinte toneladas para tener algo efectivo y eso lo vimos desde 2008 hasta 2014 y entonces no peleamos mucho me peleé mucho con ellos y le dije mira lo que funciona allá no funciona acá y bueno obviamente es todo protocolario no es cierto como cualquier certificación es protocolario etcétera etcétera entonces lo dejamos por ahora estamos haciendo siguiendo obviamente haciendo nuestro compost nuestro 500 lo estamos siguiendo pero lo estamos haciendo estamos haciendo otros trabajos también entonces estamos más eligiendo lo que nos gustamos de cada práctica porque hay carmelcultura también hay un poco de todo estoy con un libro de fukuama que es interesante con mulches ¿no? utilizando el mulche en viniedos para mantener la vida rijo etcétera bueno esto a aclarar esto también excelente excelente bueno tal vez pasando al plano más personal en cuanto a las regiones específicas donde están la pregunta era para vos Peter que bueno perdón ahí está ahí está Hans mostrando el el fukuama ese que es un libro muy bonito a mí me encanta también yo lo he leído mucho y era un tío muy muy interesante lo que él hacía pero bueno vamos a volver al tema de más no era un poco preguntarte a vos Peter digamos que es especial en Rivera del Duero es decir que es especial que seguramente lo que tengan por eso es un movimiento de estas famosas 4 o 5 hectáreas que empezaron lo que fue después Pingus pero preguntarte que que ves especial de Rivera del Duero nada 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 especial nada más que es un vinedo muy antiguo que siempre ha existido aquí desde los reyes católicos este vinedo siempre ha estado aquí y por muchas razones especialmente si uno estudia un poco lo gran me estáis escuchando o no vale vale las grandes zonas del mundo que ha tenido éxito Bordeos Tagarin 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 tiene mucho que ver con la infraestructura que hubo en su momento y Rivera del Duero estaba en una zona bastante mala Bairliz Bairliz era la capital de los reyes católicos el vino que se tomaba en el corte aquí en España era el vino de Rivera del Duero más el vino de rueda que era como un vino blanco como un oloroso primitivo para llamarlo así pero claro cuando España expande se conquista todo se echan los moros los moros estuvieron 800 años en España 800 años en España una cosa como que no fuera que estaban aquí cuatro días estaban 800 años en España y en 1492 se echa el último moro de España se conquista conquista o lo que uno quiere descubierta o lo que hace el tal lo que es hoy en día la parte de vuestro mundo también y tal entonces de repente en muy poco tiempo los reyes católicos en España aparte que tal luego el Carlos el primero y la hostia y tal que se une a Austria-Hungria todo la de los de los de los afurgos y tal se une con la conquista o lo que se quiera de mar de 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 India ¿no? lo India que no era India que era y joder y eso es enorme pero donde nosotros estamos aquí ahora mismo en el medio de todo aquí no pasa nada estamos todavía los más muertos de todo porque todo el dinero del 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 grandísimo reino va para las guerras para la hostia para Europa para 5.000 cosas y aquí donde ha salido todo es que se queda nada incluso se va dos reyes más abajo se va la capital de España ya no es Baerlid es es Madrid y el vino que era de aquí se queda ahí en el olvidado porque era imposible transportar el vino de Castilla y León hacia Madrid porque había otra opción y entonces prácticamente hasta 1915 cuando Vega Cecilia no 1865 cuando Vega Cecilia empieza a plantar vino de nuevo y tal y haciendo cosas y tal una familia rica aquí aquí en Rivera es absolutamente un vino para gente de aquí no existe y hasta que llega en los años 30 los trenes que se puede sacar vino de aquí Rivera no existe se queda aquí entre nosotros y eso es la gran razón que Rivera no es tan famoso como Rioja Rioja tenía el acceso del transporte la sacanía del Bilbao en los trenes la filoxera de Bordeaux hace que gente baja de Francia para hacer vino en Rioja y tal y eso es la historia de España del vino más o menos y en tu caso Hans como cuál es qué es lo que ves especial en lo que sería el Alto Valle o Manqué digo lo que te sientas más cómodo ¿se escuchó Hans? Sí, sí te escuché la locura del lugar sobre eso la 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 insolencia del lugar porque era como es como nada que vi en otros lugares del mundo por ejemplo es como si la viña crece como champiñón acá y todo tipo de barritas salen bien es algo alucinante no vi no vi muchos lugares yo al contrario de Peter hizo vino en muchos lugares Peter es más concentrado pero yo hizo vino en todo el mundo es que soy más aburrido en algún lugar sí eso es la verdad lo sabemos todos pero 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 me llama mucho la atención de casi la perfección pristina la limpieza del lugar no no sé cuando uno va afuera todo brilla es casi florecente vos fuiste ahí Matías bueno hay una cierta magia en ese lugar que es difícil explicar pero ese me llamó mucho la atención también imagínate no sé si Peter Peter conoces muchos lugares en el mundo a donde no hace ningún tratamiento a la viña como sufre cobre ninguno una pregunta si yo conozco muchas zonas donde no se hace tratamiento no es verdad hay 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 muy pocos pero pero es verdad también sí pero es verdad que como yo tengo un vinido también en Bordeos en San Pion Chateau Gossion donde tenemos un chico Mathieu maravilloso que está haciendo un trabajo absolutamente imprescindible y pero es verdad que comparado con mucho de amigos vecinos nuestros en Bordeos importantes y tal es que logramos tratar con muy poco producto comparado con mucho otro eso es un hecho estamos como en Bordeos está todo súper todo organizado estamos formando parte de un grupo y tal y somos los que menos tratamos estamos en el mismo grupo con Palmea con Ponte Cané ¿sabes? nosotros estamos tratando bastante menos que muchos y con mejor resultado pero bueno el macho es un claro el viñedo es 8 hectáreas y tal bueno está cariño aquí en 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 Rivera o el climático y tal es evidente que tenemos que tratar o necesidad de tratar es menos que en Bordeos Bordeos es mucho más lluvioso y tal y donde donde estamos un poco más es Jerez porque es muy lluvioso y tal y quizás las cosas están un poco más rudimentario ahí tenemos que enseñar un poco que se pueden hacer las cosas en distintas maneras porque ahí hay los números de producto gastado y tal a mí me parece un poco elevado para decirlo así no yo creo que aparte que es muy bonito gastar menos porque incluso es menos dinero pero bueno aparte eso aparte que el impacto que tiene también es muy importante bien saliendo un poco de la parte agrícola seguramente después volvamos pero son dos bodegas que tienen precios para lo que es Argentina en el caso de Noemía y Pingus en el caso de España pero también siendo una referencia internacional precios elevados en general de los vinos y sobre todo de los vinos top de lo que sería Pingus y Noemía ¿cómo es esa interpretación que hacen? es decir ustedes buscaron esos precios altos el mercado los fue llevando a eso yo creo que yo debo contestar esto antes porque es un poco donde empezó con el 95 de Pingus que fue el primer Pingus hay dos cosas importantes en ello el 95 en Bordeos fue el primer año después una crisis que hubo mini crisis que hubo en Bordeos ahí de 90 91 92 93 4 el primer vino donde se empezó a ver a especular para decirlo así en el vino de Bordeos que era el 95 yo llego con este vino desconocido en España y tal a Bordeos para intentar venderle un primer en futuro o sea y logró venderle todo y este vino tenía su propio vida con el apoyo de San Luis y otros y tal y este vino subió de un precio bastante razonable de 3.000 pesetas de ese momento que había sido que había sido equivalente a 20 euros o algo así y en fin pingos no era muy caro era caro pero no era muy caro y era el equivalente a un precio de un segundo que un por dentro pero el mercado fuera de mi control para decirlo así subió 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 a 20.000 euros y tal hoy en día por el mercado no por mí este vino vale por lo menos aquí en Europa y tal y otros sitios alrededor de 1.000 euros yo sigo vendiendo este vino a mis sitios alrededor de 50 52 sitios que yo tengo alrededor del mundo a un precio que es bastante menor de lo que se vende después entonces yo soy torpe o lo que sea los americanos los los todos los creamings y todo esto sabe preferiblemente sacar mucho provecho para ello mira a mí yo estoy muy contento que yo pueda vender toda mi producción todos los años sin preocuparme mucho hasta este año que ya estamos en Corona ya veremos lo que hacemos con 19 porque es una niada fantástica yo no sé cómo le voy a vender yo no sé si le voy a vender con un descuento con un descuento yo he hablado con un diseñador importante mío hoy donde yo he pensado de hacer un poco porque el mercado me he tratado muy bien muchos años y ahora yo quiero devolver al mercado una cosa yo decía como una especie de Corona descuento porque estamos ahora en el monte de lanzarnos a oferta avanzada que no sabemos si tenemos que hacerlo porque es un poco brillante nadie sabe si estamos muertos o vivos y tal sacar un pero también es verdad que también tenemos que pensar que acabar esa crisis que tenemos ahora mismo que es crisis es duro es fuerte es muchas cosas pero también llegará un día donde ya no hay crisis ¿no? y el mundo tiene que sobrevivir el mundo siempre ha sobrevivido el discurso maravilloso fantástico y bonito hace un par de días o semanas cuando la reina de Inglaterra salió dando un discurso de ánimo al pueblo de Inglaterra empezando el discurso diciendo que era el primer discurso que yo di fue en 1940 yo y mi hermana dando ánimo a los chicos que tenía que salir de Londres porque estaban los hermanos bombeando Londres joder eso sí que es un desastre de verdad y la tía esa dando su primer discurso en 1940 hoy en día siendo vivo de todo lo que ha pasado dando el ánimo al pueblo de Inglaterra tantos años después todavía decía mira nos volvemos a vernos ¿no? que fue su palabra eso es lo importante porque por todo lo duro que es esto y mucha gente desgraciadamente va no va a volver a vernos pero el mundo seguirá por todo y y todo tenemos que pensar hacerlo pero bueno vamos a ver un poco cómo se hace cómo vamos a hacerlo comercialmente y tal pero porque no no es lo mismo que hace el año pasado peter te quería acá por acá un socio de la asociación estaba preguntando qué otras bodegas tenés o propiedades como la que mencionabas de Burdeos y eso lo hilo con la copa si querés contarnos lo que estás bebiendo sí bueno estoy tomando como yo decía antes al principio estoy tomando el fino este que hemos emboteado hace tres días que va a ser el fino nuevo que estaba previsto sacar hacer una saca de 20.000 botellas como sabéis en Jerez se hacen sacas no es como como que tú haces un vino normal que tú sacas el vino de todas las barricas y tú haces eso es el emboteado del año como la la solera y es una saca más o menos lo que estaba previsto era hacer una saca de alrededor de unas 10.000 botellas que iba a ser el primer vino que íbamos a sacar del vino de Jerez yo me me acojona un poco la situación yo decido que no vamos a sacar 1.500 botellas y estoy tomando hoy porque me ha llegado la primera botella como no puedo bajar de Jerez ahora mismo pero sí que se pueden mandar cosas yo estoy probando ahora mismo el primer vino que está embotellado oficialmente para el Islasi lo que vamos a ver 1.500 botellas que vamos a vender y ya tenemos el vino vendido distribuido entre los distribuidores que todavía que algunas veces todo el mundo este lockdown que hay mundial todavía hay gente que está dispuesto a coger vino comprar vino transportar vino y tal esos 1.500 botellas ya están vendidos y que hemos estado trabajando 3 años sobre este vino sobre un asoleaje que era maravilloso antes y yo creo que hemos llegado hasta mejorarlo un poco pero ya veremos mañana voy a dar una cosa con con el el director de consejo revalor en Jerez y vamos a intentar brindarle el este para nosotros una cosa importante ¿no? Y Peter que porque es interesante lo que es el Jerez en Argentina siendo un mercado chico en cuanto a importación de vino hubo algunos productores que los últimos años empezaron a hacer algo de vino bajo velo y tal vez no en el común de la sociedad pero sí en el micromundo de los homelés los productores es una bebida creo que a nivel hoy internacional se vuelve a hablar bastante y en el mundo de los homelés de Argentina también no sé cuántas barricas tenés qué edad tienen las soleras de ahí cómo interpretamos la región sí es súper complicado hay muchas maneras de hacer las cosas en las que sacas que tú haces al año si tú chiqueas la solera o no le hace o tal nosotros hemos visto más o menos que para no chequear la idea nuestra es mantener una edad media teórico estratégico sobre ocho a diez años el vino más famoso no no más famoso pero más vendido de volumen que no quiero mencionar el nombre porque todo el mundo puede saber lo que es hacen cuatro sacas al año cuatro sacas al año cuatro veces saca el vino y un 25% de la solera este vino tiene una edad media de dos años es un vino muy joven que es un vino bueno tal es un vino que está muy metido en lo que nosotros llamamos en Jerez muy metido en la crianza está muy influenciado el acetate al leído muy llamativo muy aromático tal y para empotear este tipo de vino como es un vino muy vivo tú tienes que darle mucho paliza esterilización por frío filtraciones y tal para empotear una cosa que es claro y a este vino cada vez que tú le das un palo un palo un palo es un vino que tiene muy poco duración en la botella ahí ya estamos ya entrando en un problemático si no en una rotación rápido de las botellas este vino se va a quedar cansino remontado como llamamos y es uno de los grandes problemas que hemos tenido en el marco de Jerez es que gente dice este viene si uno se toma muy rápido se remonta y se aburre y claro nos da mucha confianza a vosotros que sois sobriés y tal que vais a comprar comprado lo menos posible para que no pillan porque sabemos si no se vende se va a quemar el vino y tal la manera de hacer vino como nosotros estamos haciendo ahora que tiene una edad media de 8 o 10 años es un vino que está mucho más acostumbrado al oxígeno mucho más aguantable y es un vino que incluso por toda su crianza biológica que ha tenido comparable a cualquier otro vino biológico en el marco es un vino que aguanta incluso mejora en la botella yo le digo que son vinos para dejarle 50 años pero son vinos que están mejorando muchísimo y son vinos que tienen una expresión absolutamente única especial aparte de Yura también que está haciendo cosas con biológica es un proceso único y con todo lo que yo he dicho antes es que ahora mismo para mí el marco de Jerez de microproyectos de gente que quiera hacer hay un bollón de cosas que está pasando en el marco que es acojonante yo no conozco ninguna zona vinícola histórico con tanto movida que tiene ahora mismo Jerez donde va a caer no sabemos pero joder de movimiento Willy Pérez Ramiro gente que está haciendo maravillas es acojonante con lo que está pasando y luego están los colosos los dinosaurios todos que sigan haciendo lo que están haciendo todos que son más o menos como si fuera whisky y ahora vemos lo que pasa Jerez es grande es grandísimo y me parece la cosa ahora mismo lo más interesante que está pasando en el mundo vinícola mundial ahora mismo francamente no quiero fliparme mucho en eso es algo transmitiste transmitiste la pasión por ahí Hans te quería estamos en hora y tal vez destinar alguna de las últimas preguntas hay una frase tuya que dice algo así Hans que hay que transmitir un mensaje de sueños a la gente por acá uno de los socios preguntaba ¿cómo crees que desde nuestro rol de sommelier podemos hacer esto es decir además de contar las historias que hay detrás de las etiquetas comunicar esos sueños bueno la comunicación es casi todo es muchísimo yo pienso que lo que lo voy a decir cuando vuelve Peter porque le involucra se fue a buscar más Jerez igual es muy interesante lo que pasa en Jerez muy interesante si igual hay que yo pienso que atrás de un vino hay una historia en general pienso también el vino en su historia en la en la vida en el mundo siempre fue considerado como algo romántico nostálgico siempre conecta con las emociones como la música como el arte bueno es parte del mundo del arte yo pienso que con el vino viene amor viene amistad viene odio viene de todo es es bastante completo y complejo como mundo y pienso que es muy muy importante de poder transmitir este mensaje justamente que unir la gente une la gente o desune la gente pero es tocando algo cerca al alma ¿no? mucho más que una cosa que si por ejemplo explica un vino que fue embarazada dos meses es aburrido eso yo pienso que cuando un vino es un vino de verdad hay una historia atrás y esta historia hace soñar bueno volvió Peter ahora ¿dónde fuiste? ¿a comer? es que estaba el perro tenía que ir a ver al perro bueno escúchame por ejemplo yo cuando cuando vi yo me recuerdo un día yo estaba en Bordeaux a mi casa y estaba tocando una banda y venía en medio de un bosque no sé dónde con una banda de hippie y venía Peter que justamente te recuerdas ese día cuando viniste en el coche y estaba tocando guitarra con llamarón con la banda claro y tú viste la noticia ¿no? que Parker te dio todo el puntaje o algo pasó así veniste pero con una excitación total estaba en el cielo estaba en otra y nosotros estábamos haciendo la como se dice la rehearsal la práctica la práctica de la banda y él quiso todo esto vamos 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 a Bordeaux vamos a hacer cosas y vi pero vi un entusiasmo en los ojos de Peter que nunca me voy a olvidar eso nunca nunca y después cuando cuando vi todo lo que estaba pasando con dominio de Pingus porque obviamente yo iba a ver a Peter a a monasterio haciendo monasterio bien antes de de Pingus y y cuando vi su ascenso cuando vi todo lo que estaba pasando yo pensaba mira este primo mío arranca con nada con nada literalmente y llega a algo tan fascinante que lo que hizo ¿no? eso te hace soñar ¿o no? a mí fue un fuente de inspiración pero fue un fuente de inspiración total porque yo sí pero eso es un poco eso es lo que es un poco curioso en nuestra nuestra historia ¿no? familiar que el que me hila el embuje a mí fue tu padre sí claro claro sí 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 pero claro como tú vivías con tu padre y tú vivías todo bueno uno de una manera más 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 realista yo me quedo con el cuento de tu padre claro bueno yo me quedo yo me quedo con tu cuento sí sí exactamente luego yo me esperó en su cuento y eso hizo que yo hizo tal que yo ha sido yo ha sido el vector entre el padre tuyo y la vida tuya bueno capaz que tuviste que ser su hijo capaz escúchame pero esto me hizo soñar y me dio todo la ilusión o la ilusión de poder hacer algo también yo no sé si él lo puede hacer yo lo puedo hacer también o no no digo que Noemía el nivel de Pingus para nada yo pienso que estamos haciendo hoy en día estamos haciendo cosas diferentes a mí me encanta Noemía pero tengo que decirte al inicio es todo eso es importante poder decir a cualquier que todo es posible en la vida ¿no? todo entonces cuando 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 uno sirve un vino a un cliente le estás haciendo un favor yo no es no sé si era exactamente esa palabra pero yo vendo sueños o vendo alegría porque el vino es uno de los mejores aparatos para traer calidad traer emoción es un gran comunicador gran gran comunicador y no Peter desde siglos es un gran comunicador totalmente entre pienso que es una es una es un perfecto objeto objeto o concepto o filosofía o lo que sea que unifica la el ser humano a a todo el resto de que no envuelta ¿no? todo el universo etcétera 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 que es casi es gratis ¿no? lo que está haciendo es es maravilloso está bien que el sommelier está pagado para lo que está haciendo está muy apasionado que yo pienso que el trabajo que ustedes hacen los sommeliers es increíble porque ganan dos mango ¿no? ganan muy poco dinero trabajan horas de loco que no yo no no me imaginó hacerlo sinceramente pero ustedes hay que darse cuenta que están haciendo feliz un montón de gente haciendo lo que están haciendo y eso es vender un sueño eso es estamos en el mestier de hacer placer a la gente todos muy lindo Hans bien bueno estamos un poco en horario me gustaría cerrar con una pregunta para que responda cada uno de la forma que lo encuentre que se sienta cómodo pero para Hans que digamos que crees que Noemía por qué crees que Noemía es tan único o sea cuál es la huella de Noemía y lo mismo para Peter que crees vos que es Pingus si tuvieses que describirlo en algunas palabras querés empezar vos Hans si yo arranco así dejo a Peter terminar que todos me conocen pero Peter yo pienso que toda esta conferencia es tan tan interesante y gracias Peter para participar porque tu saber el conocimiento es muy importante y yo pienso que es fantástico que la Somería Argentina escucha una otra voz no solo no solo una voz de un enólogo de Argentina o de Chile o de Uruguay pero un gran personaje como ti entonces gracias Noemía mira cuando probé la uva del viñero por la primera vez me hizo algo me hizo algo es difícil explicar lo que me hizo pero había algo distinto había algo bastante único comparado a todo otro viñedo de la zona que probé hay alguno de la misma edad otro no pero como dice Peter no importa la edad tanto había algo muy diferente y el lugar era muy especial había una energía especial yo pienso que también no fue solo porque Piero Hinchiza también lo sintió de su manera idem en ese lugar y después salió al origen cuando salió Noemía era muy diferente de lo otro que había produciendo que estaba producido pero no sé la magia es en mi cabeza si quiere para mí es un vino especial pero capaz que es un vino como todo lo otro no sé creería poder hablar por mucho lo que están escuchando que no es un vino más así que Peter en tu caso es Pingu para vos cuál es la huella de Pingu es un poco es un poco lo que lo que lo que acaba de decir Hans también es algo un poco inexplicable también digamos entre eso sin ser misterioso porque no me parece pero es la verdad la maravilla de algunos entornos unos fincas y tal que tiene la tendencia o la posibilidad de producir algo que tiene una profundidad diferente a las otras cosas justo ayer ayer con el poder de Pingu el Javi que iba trabajando conmigo desde el principio de un chico maravilloso y y cojones estamos ahí catando la cosa tan pim pam 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 y como casi siempre volvemos a catar Pingu y ¿por qué Pingu en 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 el caso nuestro elaborado igualmente toda la hostiedad es que no no es porque estamos haciendo Pingu voluntariamente mejor comparado con Flor Pingu premio pero es que tú entras en tu carta Pingu y es como Hans dijo antes es como pum de repente estás en otro onda no y eso yo entiendo muchas veces de eso de los precios que siempre es muy tópico y tal vino muy caro y tal mira si si no había una cierta verdad en ello que no fuere una cosa que es ajeno de nuestra capacidad para decirlo así si Pingu fue una elaboración espanizado especial o tal porque habíamos comprado unas barricas especiales o habíamos gastado más dinero en la selección o tal es decir había sido una mierda y hoy en día francamente hay muchos vinos creo que son supuestamente grandes que son elaboraciones Pingu no es una elaboración Pingu es un una diferencia consecuencia de la de la como yo sé que es de Noemía también si gente está dispuesta a pagar por ello esta diferencia que da un suelo que yo entiendo que es un poco hay gente que con mucho criterio puede decir que que nos importa bueno algunos sí que le importa algunos que no pero el precio de Pingu o el precio de Noemía no debe ser el precio de nosotros debe ser el precio que está dispuesto a pagar el mercado el proyecto de Pingu desde luego en todo lo que hago es más o menos un 30% de mi de mi facturación digamos yo con Flores Pingu y con PSI y tal yo también puedo hacer cosas pero me encanta lo que es Pingu porque es una cosa que sale de mis manos absolutamente de mis manos es un misterio no un misterio en el sí pero es es una finca que está muy buena muy buena muy equilibrada no lo sé exactamente por qué me da el suelo la cosa y tal y yo estoy todos los otros fincas que tenemos para hacer flor y pingos y tal 30 hectáreas en todo el pueblo que tenemos ahí alrededor de es que no son malas viñas es que yo no compro malas viñas pero yo nunca tenemos la prueba todos los años que yo digo a todo el mundo a ver si hacemos un depósito mejor que pingos en flor que todavía no hemos logrado o somos torpes o yo no sé pero desde luego no es por no deseo mira a mí me gustaría a mí yo hago 8.000 botellas o una cosa así de pingos y 100.000 o 110.000 botellas de flor ojalá que que flor de 120 o 110.000 botellas es lo mejor que pingos ojalá pero bueno como no es así ahí está la diferencia muy lindo la verdad Hans sí exactamente eso es lo que dice Peter es muy interesante nosotros a Noemía yo sé que lo hace Peter también tratamos los vinieros igual tratamos el vino igual no es que discriminamos uno del otro pero salen diferente y esta magia lo vimos este año otra vez estoy cada vez más convencido porque ahora desde que vivo acá estoy aprendiendo más a cosechar la uva en su tiempo justo no no con un preconcepto que cuando venía cada seis meses o lo que sea y y la verdad que es es endeñable y los los chicos que estaban trabajando en la bodega como los chicos que estaban todo el año acá también lo ven ellos mismos lo ven ellos mismos entonces no es no es algo inventado tampoco muy lindo bueno me quedaba cuando ahí estaba hablando Peter con que empezamos de alguna manera esta fue de alguna manera la primera de las masterclases que había dos personas interactuando como ustedes dos y empezamos la charla con Peter con un fondo que a mí me sorprendió de día por la hora que era en España y como fue en definitiva son cuando uno se sienta a charlar con un vino de por medio y como como esas horas transcurren y uno va disfrutando así que no me queda más que en nombre de toda la la asociación en nombre de todos los socios agradecerles porque fue un verdadero lujo creo que más allá de los conceptos técnicos está muy bueno lo que se sintió con dos productores que además los une un vínculo familiar así así que nada agradecerles de vuelta esperamos que esto podamos seguir haciéndolo agradecerte a vos Hans como siempre la predisposición con los Someliers de Argentina y Peter obviamente cuando surgió esa posibilidad o ese idea con Hans de decir hagámoslo con el primo lo agarramos fuerte a esa idea porque porque nada porque sabemos la personalidad que sos el reconocimiento que tenés así que te agradecemos enormemente haberte hecho este espacio de fin del día para compartir una charla y una copa con todos nosotros yo digo lo mismo muchísimas gracias por invitarme a esto me parece una de las cosas más maravillosas que ha pasado de la corona es que estamos ahí unidos en una manera tan lejano y tan cercano una cosa que posiblemente yo creo que eso va a dejar paso en el tiempo y en el futuro muchas cosas que antiguamente tanto Hans como yo sabemos que son muchas veces viajes para arriba para abajo y tal cuando una cosa tan sencillo como una pantalla y una charla tan amable tan bonito como ha sido hoy yo creo que Corona nos va a enseñar muchas cosas ¿sí? Viendo de aquí ahora tomando un añada 92 el Gustavo un oloroso fantástico ¿sí? sí, bueno ahí es la hora de dormir ahora Peter claro y yo desde luego yo me soy largamente pasado de mi hora de dormir pero muchas gracias para mantenerme despierto bueno muchas gracias a todos por todo fuerza argentina fuerza a todo espero que estais todo el mundo salvo y fuerte y ya está ¿vale? bueno nos vemos a todos los socios la semana que viene que ya van a estar enterándose hay otra muy linda charla y de vuelta Hans Peter Peter Hans muchísimas gracias un gran placer haberlos tenido hoy en esta en esta linda charla de media tarde para Argentina y de cierre de día para España saludos a todos gracias hasta luego chao Peter chao gracias thank you very much chao chao